En Buenos Aires estoy representando a Salta y en parte argentina. Anteriormente yo ya había ganado un campeonato que es un campeonato amateur a nivel nacional y sudamericano. Y este año como pase directo me dieron la representación para representar ahora el 22 y 24 de noviembre. No necesitas tener un conocimiento previo, eso es importante. Las clases son de cero, arrancas de cero con todas las clases. El entrenamiento que tenemos es bastante exigido. Tenés una mezcla de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Trabajamos mucho lo que es la fuerza esométrica y la fuerza de centro. Actualmente el estudio está contando con casi 155 alumnos. Es decir que Salta se está animando más al Pol. Y el estudio está nombrado como sede de la Asociación Argentina de Polesport. Yo estoy haciendo Pol hace 6 años. Hace 5 años estoy enseñando y hace 6 estoy haciendo Pol. Y este año es la obligatoria de tener mi primer estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!